No, 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 no. ¿Esa? Sí. ¿Dónde está? Ahí está. Yo preferí que el Coca-Cola no me parezca. ¡Eh! No sé, no me confundí. ¿Dónde se le ponemos a ver? ¿Cuál? ¿Qué abogaste? Ay, yo discuto. Ustedes ya están por favor. ¿Sabes? ¿Sabes? Porque usted está de quemo. ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, vecino! ¿Cómo soy yo? ¿Cómo estás? ¿Ah? Yo pensé que me estás ocupando. Ahí está, Omar. ¿Que se va a ver un títulos? Me acabas con por mí, pero te llamo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿La orden está así? ¡La orden! Bueno, les pido a la gente organizadora que me mande gente al campo. Boleo del avestruz. Jorge Madero Ramón Velázquez. ¿Cuál es este punto para ganar el exceso? Jorge Madero Ramón Velázquez. ¡Cuál es el video para ganar el cómico? A dedicarse por vano ager. ¡Su roma de réponse es el tercero! ¡Cuál es este! Cámara drying the lottery. 2 puntos de la cabeza y 1 punto de las patas vamos a tratar de que hagan varios tiros para que salven la mila agarre la cabeza 1 punto y agarre la pata omila vamos a echar una sola Te puedo ver, te puedo ver, ¿eh? ¿Cómo que dijo, Román? ¡Qué torrido, Dios! No, por noche, que nada, gracias. No tienes que acordar, nero. Ni olvidar, güey, hijo. Acordarle. ¡Opa, la nena! ¡Opa, la nena! ¡Ay, guay, guay, guay! ¡Pero! Yo suelo clavar. ... ...